El Cementerio General de San Pedro Sula Olvidados de los recuerdos de sus familiares se encuentran una gran cantidad de difuntos en el Cementerio General de San Pedro Sula, donde el deterioro de las sepulturas evidencian la poca importancia que tienen los muertos para algunos vivos. Hay bastantes tumbas que están así por la cuestión del abandono de la familia, pero sí hemos estado trabajando en eso, se han tomado fotos y se ha preparado un informe para solicitar la reparación de esas tumbas, porque de cierta manera sí dan un aspecto no favorable, pero a veces aunque se quisiera no se toca también por evitar comentarios tal vez de que se profanó o algo la tumba, entonces mejor se está haciendo todo de manera pues de que se sigan los lineamientos correctos. A este olvido tampoco se escapa Miguel Pavaraona, expresidente hondureño desde 1925 hasta 1929, y quien se encuentra sepultado también en este cementerio, y de quien solo la logia amazónica visita su tumba, pues su familia se ha olvidado también de él. Pues la verdad es que sí hay bastante familia que se da a reconocer pues como pariente cercano de él, pero en sí si usted ve, ahí está la tumba de él y no se ve con un cuido permanente, pues es algo que es un expresidente y debería como familia pues estar más pendiente de él y también se le debería dar algún tipo de homenaje pues por la persona que representó a nuestro país y a la ciudad de San Pedro. Las autoridades del cementerio general declarado ahora como Museo del Cielos Abiertos permanecerá abierto desde muy temprano para que los familiares puedan llegar a coronar a sus difuntos. Se ha tratado pues de hacer todo lo posible en cuanto a limpieza, fumigación y de alguna manera pues prepararse en otras áreas para recibir a toda la ciudadanía sanpedrana que vienen a visitar a sus seres queridos que han sido enterrados en este cementerio. Porque cuando hay noticias se trata, canal 6 siempre es primero, les informa Antonio Banegas.